...pase largo para que intente llegar Pedro León, la pincha bien, el de Mula, ahí está Pedro León, ve la llegada de Orellana, ojo que pisar y Orellana cuidó al chileno, muy peligrosa la pone, rebate, gol, 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 gol... Sobre Pedro León, la pinchó bien el murciano Vio la llegada de Orellana Le puso la pelota en la frontal, venía en carrera Toquecito hacia adelante Se queda prácticamente Libre de marca en el área Pase y centro al segundo palo Y de cabeza el brasileño Charles, la clava en la portería De Oblak, salta la sorpresa En el Wanda Metropolitano Marca Charles, marca el Eibar Siete de juego, Atlético de Madrid Cero, Eibar uno Dos puntualizaciones, siempre ha habido una discusión Dentro del colectivo arbitral de lo del tema de la cesión Si tú tienes que realmente tener control Armilla, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Eibar Otra vez Orellana Campando a sus anchas en el área Del Atlético de Madrid Cruza el balón, el rechace llega A la frontal por el lado izquierdo Le cae a Armilla, que no se lo piensa, dispara Toca en un jugador del Atlético de Madrid Y la bola se mete en la portería de Oblak Ojito, que esto ya va en serio Diecinueve de la primera mitad Salta a la banca El Eibar en el Metropolitano Marca Arbilla, Atlético de Madrid Cero, Eibar dos Y el tío no dice al equipo Meteos diez metros más atrás No, no, él mantiene la línea En plan, que no se mueva ni dios de ahí A eso seguramente es lo que se puede agarrar Dani, decía tú Bueno, que va a ser difícil ya Se va Costa, se va Costa, se va Costa Se la puede dar a Joe Félix Sigue Costa Sigue Diego Costa Aguanta, la pone atrás Joe Félix, gol Madre mía Esto lo que decías tú, Dani Claro Se ha visto esto Lo que ha hecho, ¿eh? El Atlético de Madrid Larga la pelota para Diego Costa Lo habíamos dicho Va a tener bastantes mano a mano con el portero Aguanta, regatea a Drimitrovic La pone hacia el segundo palo Joe Félix la empuja El balón entra en la portería Vamos a ver si la salida de Diego Costa era correcta Lo es Pero el gol acaba de momento entrando Vamos a ver si vale De sobra, de sobra Sí, 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 Torna Remata ahí No hay ni duda No hay problema, Torna Pues 27 de juego de esta primera mitad Marca Joe Félix a corta distancia El Atlético de Madrid Atlético 1 Eibaros Ahí está rompiéndole Mar Lodi Lodi llega con todo Lodi para Vistolo, 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 Vistolo ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Qué golazo! ¡Ahí estaba la velocidad de Lodi! ¡El pase picadito bajo para que entrara en el área Vitolo en ventaja! ¡Gana la acción en su marcador! ¡Se planta ahí como el otro día el Leganés desde el otro costado! ¡La cruza el palo largo para empatar el palo! partido. Marco Vitolo. Se le pedía en el campo y ya está. Ya ha hecho gol. Empate el Atlético 7. Segunda mitad en el Wanda Atlético de Madrid 2. Eibardo. Cambio de orientación bueno para Lodi. Está bajando la Lodi. Lodi de primera para Tomás. Tomás intenta jugar en corto por el centro. Saúl puede pegarla. Se apoya Tomás. Tomás en el área. Puede llegar. Ahí está Tomás. Puede marcar. Gol, 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 gol. ¡Toma! Tomás para el Atlético de Madrid en el 45. La fe, las ganas, el corazón del africano que la persiguió, que buscó la pared, que la peleó con el defensor de Leibar hasta el último instante, hasta que vio cómo la pelota le quedaba en ventaja para el golpeo, remató abajo, raso seco para Marca en el tercero sobre la bocina Marca el Atlético que sería líder en solitario, Marca Tomás lo intentó hasta el final en la remontada el Atlético de Madrid Atlético 3 Eibar 2